Tú me llegaste diciendo pendejo y agarrándolo por la espalda. Claro que sí, aquí está en el video. No, 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 no. ¿Con cuánto? Yo aquí estoy, aquí estoy. Los cobardes no se ponen de frente, señor. Yo lucho más por Tijuana que usted. No, que yo nunca... He venido dos veces, señores. A ver, ¿cuánto dinero te dan al mes? Hice una encuesta y ni el 1% de la ciudadanía te conoce. Ok, quiero saber cuánto dinero te dan al mes de apoyo social. ¿Por qué no le puedes ir a la cámara para que la gente sepa? Son 140 mil pesos y aquí están justificados. Ok, le puedo marcar a las personas entonces... No, le voy a marcar a lo que quiero. Es información confidencial. Ah, entonces ¿por qué? Aquí está, te lo estoy mostrando aquí. No, 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 no. Es información confidencial. Le vamos a marcar uno por uno y le voy a preguntar cuánto dinero le has dado. Cuántas te dan casi 200 mil pesos y te lo quedas. ¿Cuánto dinero te dan pues? Contesta. Contesta, contesta, contesta. Con esos 40 mil pesos que te vas embolsando, eh, 140 mil pesos, ustedes están acostumbrados a hacer lo que sea con la ciudadanía, pero con el que vas a topar. ¿Un cobarde? ¿Tú qué eres? ¿Ures un cobarde? ¿Por qué es un cobarde? Porque nada más detrás de tu camarita y los pasillos es cuando veas la cara. Sí, sí, y ¿por qué no fuiste a la marcha? ¿Qué te dijiste que eres un cobarde, a la marcha por la paz? Si eres un pinche malagradecido que el que te dio la regidoría, lo primero que hiciste fue a voltearte, por eso no quieren saber nada de ti, ni de tono de... Bueno, pues...